Ante el estado de emergencia sanitaria dictado en el país a fin de combatir al coronavirus, microempresarios en la ciudad de El Alto confeccionan trajes de bioseguridad destinado a personal de salud, que al momento se encuentra cumpliendo un arduo trabajo para evitar la propagación de la pandemia. Estamos ya llegando a una primera dotación de 200 mamelucos ya hechos en Bolivia, totalmente se ha dicho a la norma, son con lo que viene a ser la tela quirúrgica, ya nos va a llegar hasta mañana una primera dotación y obviamente ahora estamos estableciendo contacto con los microempresarios, los invitamos a que nos llamen a la ciudad de El Alto para que también ellos nos puedan ayudar a poder costurar estos productos y de esa manera poder tener sobreestocado si es posible en la ciudad de El Alto este material de bioseguridad, puesto que la gran demanda que existe a nivel internacional nos impide muchas veces, pero esta primera dotación que tenemos de mamelucos nacionales nos va a ayudar a poder combatir esta pandemia.